Tres años atrás, la COVID-19 transformó las rutinas de vida y colapsó los sistemas sanitarios. En la primera etapa, no solo se aprendió a lidiar con el letal virus desde la clínica, sino que también la crisis impactó en la comunicación en torno a un tema del cual se conocía poco. A partir de las problemáticas que afrontó el Hospital Sin Fueguero en la gestión informativa durante aquel complejo periodo y que luego se revirtió paulatinamente con el desarrollo de una estrategia comunicacional, motivó el estudio de posgrado de la entonces directora de la institución. Una situación vivida que se utilizó el escenario de la COVID, esa calamidad que vivimos, pero como visto ahora como una oportunidad para entonces generar lecciones aprendidas y lineamientos futuros que nos permitan entonces actuar de manera diferente ante eventos que pudieran sucederse. Porque crisis no nos van a faltar y yo creo que también oportunidad de gestionar adecuadamente la comunicación en momentos de crisis, tenemos que utilizarla. La pertinencia de este estudio en alianza con la Universidad de Sin Fuegos propone una guía de lineamientos específicos que pueden generalizarse a otros contextos sanitarios y centros de la salud en Cuba. Es importante para la academia porque hay una línea que trabajamos que es la de comunicación en y para la salud y todas las tesis que tributan pues sirven como un componente para crear el llamado campo científico de la comunicación en y para la salud en el territorio y que puede también irradiar al resto del país desde la comunicación. Estas alianzas que más que iniciarse yo creo que lo que están es fortaleciéndose para que sigamos avanzando en un tema que sin duda como dije al principio marcará la diferencia en lo que se tiene que hacer en la salud pública que sería la comunicación. El decisor es el demandante de los servicios, no es la academia la que debe ir al lugar, sino los decisores los que deben ir a la academia a procurar este servicio y que la academia pueda entonces penetrar en las problemáticas que tienen los diferentes sectores en el país. Es la forma en que la ciencia puede estar contribuyendo al gobierno hoy en Cuba. Aportes desde la ciencia a la comunicación estratégica para impedir la crisis informativa en contextos sanitarios complejos. Mayelin del Sol, Notisur.